¡Imposible! ¡Que haya una cosa tan tonta como tú en los contornos! ¡Imposible, leche! ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Delto! ¡Tonto! ¡Delto! ¡Para siempre! ¡Tonto! ¡Imposible! ¡Que haya una cosa tan tonta como tú en los contornos! ¡Tonto! ¡Imposible, leche! ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Delto! ¡Para siempre! ¡Tonto! ¡Imposible! ¡Que haya una cosa tan tonta como tú en los contornos! ¡Imposible, leche! ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Tonto! ¡Delto! ¡Delto! ¡Tonto! ¡Delto! ¡Para siempre! ¡Tonto! ¡Imposible! ¡Que haya una cosa tan tonta como tú en los contornos! ¡Imposible, leche! ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Delto! ¡Tonto! ¡Delto! ¡Para siempre! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Para siempre! ¡Adiós!